¿Qué es la sociedad interamericana de prensa? Y dejar solamente a las instituciones de gobierno que difundieran precisamente los resultados de las investigaciones. ¿Por qué lo hicieron así? Porque los editores concluyeron que no había las condiciones precisamente para realizar esa labor de investigación. Esto fue en el 2005. Yo te pregunto, Humberto Mota, ¿están modificadas las condiciones o se agravaron? Yo pienso que se han agravado. En relación a lo que decías hace rato de esos periodistas que comentaba también Ulises, los periodistas que llegaban con antelación a la escena del crimen, etc. Yo pienso que es la misma situación de los políticos que les gusta figurar, aparecer en los medios cuando las cosas les favorecen y no aparecer cuando no les favorecen. Los narcos igualmente aparecen cuando son familias entre ellos a ver quién gana y quién. Las narcomantas es promoción de ellos mismos, los mensajes en los cuerpos, en los decapitados, etc. Es lo mismo. Ellos quieren publicidad. Bueno, publicidad por decirle así. Ellos quieren promocionarse. Pero obviamente no les conviene que se descubran todos sus tejes, sus manejos, sus relaciones, sus redes, etc. A ver, Humberto, dice Ulises que los medios son utilizados por el crimen organizado. ¿Hasta dónde somos parte responsable de los medios? Que sean utilizados... Al difundir mantas, al acudir a una llamada, oye, van a matar a tal persona, etc. Bueno, en parte yo pienso que sí, en parte, y de algunos medios. Pero ya la mayoría de los medios, ante esa situación, y lo mismo que comentabas de la declaración de Mosillo, yo he trabajado en medios donde precisamente hay directrices claras para la gente que trabaja en el área de seguridad, o sea, en el área policíaca, en el área de la antigua nota roja, donde obviamente se tienen las recomendaciones, las precauciones, etc. Y finalmente, hasta dentro del mismo gremio, los periodistas buscan cuidarse en ese sentido. Y ya no profundizar ni trabajar directamente en la investigación relacionada con el narcotráfico. Pero, obviamente, sí hay una responsabilidad. Pero digo, los medios ya han manejado muy bien sus códigos de ética, y los periodistas también, estamos hablando de los verdaderos periodistas, no aquellos que se dedican al chantaje, a la nota vendida, etc. Bueno, esa es otra cosa ya diferente. Esos son pillos, Humberto. Así es, así es. Bueno, y esos casos, y lo digo yo, ¿eh? Lo digo yo, conozco varios en el estado vecino de Nayarit, por ejemplo. Algunos casos realmente lamentables. Jader Ramírez, estamos preguntando hasta dónde los medios son culpables también de esta situación. Yo creo que definitivamente sí, y como decía en el bloque anterior, hay una relación perversa contra el poder institucional y el poder del crimen organizado. Sin lugar a dudas, creo que también en los últimos años se han cambiado los métodos de investigación. Se hacen investigaciones colegiadas entre varios colegas simultáneamente. Y curiosamente, quien está hablando de narcotráfico, ya no es solamente los que investigaban antes la nota roja o el crimen organizado, sino se ha virilizado de alguna manera, se ha reproducido la intención de denunciar el narcotráfico, porque ya tiene presencia en otras maneras. Hay incluso una agenda donde se asocia el tema de medio ambiente y narcotráfico de manera muy fuerte en comunidades que están peleando como contra los talamontes, en Cherán, en la propia Sierra de Manantan, aquí en Jalisco, donde ya no solo es la venta de droga y el tráfico de armas, ya se han metido y permeado en otros rubros de la vida social, afectando comunidades indígenas, pueblos rurales y las ciudades también. Yo sí creo que la investigación está tratando de ser mucho más formal. Una manera de autoprotegernos, los periodistas, de alguna manera, es documentar mejor, hacer investigaciones de largo aliento y ya no solo la nota por la nota del cartel que pone el cartel o alguna nota que mandan entre uno y otro. O sea, no publicarlas. Exactamente. Y le pices, como le decía Humberto, códigos de ética, en la cual hacer, digamos, una especie de manual para la cobertura de ese tipo de cosas. Vanguardia lo hizo recientemente con el asesinato del compañero fotógrafo de la sección de sociales, por el solo hecho de que en el examen de toxicología había salido positivo, ya se le incriminaba en la investigación, la Procuraduría del Estado de Coahuila, ya lo incriminaba con el crimen organizado y con los Zetas. Y Vanguardia, muy inmediatamente su portal, fue enfático y dijo, se rehace la averiguación previa porque ese resultado, que haya utilizado alguna sustancia tóxica, no significa que forme parte de un cartel y mucho menos de los Zetas. Sí, porque Ulises, si un periodista es adicto a una droga, por ejemplo, no significa que sea narcotraficante. En todo caso, tal vez sea una persona adicta, enferma, etc. Y la fiscalía, en este caso que tú representas, tiene la obligación de brindar garantías para el ejercicio periodístico y no se pone a revisar las cuestiones morales, supongo. Así es, o sea, para la Procuraduría General de la República es simplemente investigar el hecho y llegar hasta el fondo. Es aquí bien importante lo que dice Jade. Yo creo que hoy en día, desgraciadamente hay algunos medios de comunicación y bueno, no estoy tratando de curarme en salud ni para nada, pero entre, desgraciadamente el crimen organizado, entre más sádico sea, entre más sangriento sea, la nota es mucho más grande para ellos. Sale en la portada de los diarios nacionales o vaya de la localidad y eso para ellos es el triunfo, vaya, es que te voy ganando. Entonces, aquí yo creo que necesitamos trabajar en conjunto, sociedad, gobierno y obviamente medios de comunicación para cerrar filas y bueno, hacer un frente común a lo que es el crimen organizado. Para mí, esta es la reflexión que yo hago al tema que estamos haciendo. Humberto, ¿alguna reflexión final? Yo pienso que sí debemos caminar en ese sentido, caminar en una relación más estrecha entre los diferentes sectores, pero siempre y cuando realmente de parte, sobre todo de las autoridades federales, estatales y municipales, realmente exista la voluntad de hacer las cosas. Efectivamente. Porque si no, si seguimos jugando, eso por ejemplo, pensaba hace momentos la federalización de los delitos contra periodistas desde finales de los 70 del siglo pasado, se estaba demandando y acaba de aprobarse apenas, digo, el marzo, la reforma en el Senado, luego a que camine la reforma al artículo 73, luego a los reglamentos, y todavía faltan, para que realmente la PGR y los ministerios públicos pues atraigan ya los casos de manera formal. O sea, que todavía no estamos actuando en ese sentido. Estamos hablando de más de 30 años. Así es. Jader Ramírez, una reflexión final. Finalmente, solo como lo mencionamos en la Junta de Gobierno de este mecanismo de protección a defensores y periodistas, es que mientras no existan consignaciones, o sea, mientras no haya consignados, de los muchos casos que se presentan, no solo en el mecanismo, sino en la Fiscalía Especializada también, continuará la impunidad y continuará el riesgo. La semana pasada, en el Día Internacional de la Libertad de Prensa, uno de los eslogans que se manejaba era hablar sin riesgo. Me parece que lo que tiene que prevalecer en este país y en el resto del continente es que los periodistas puedan seguir hablando sin riesgo, claro, con investigación, claro que con sustento y con documentación. Una metodología que cada día nos gusta más a los periodistas. Ya no solo denunciar por denunciar o consignar por consignar una nota, sino hacer investigaciones de largo aliento y tener muchos cables de una misma enramada que tiene que ver con impunidad y denuncia. Muy bien. Yo creo que en este programa ha quedado claro que en el caso del gremio periodístico ni todos son blancas palomas, ni tampoco todos son lobos, definitivamente. El caso es que el gobierno federal, eso sí, tiene que garantizar el ejercicio periodístico de los comunicadores y no por los reporteros como tales, sino por la labor tan delicada que realizan en favor de la sociedad. En alguna ocasión alguien mencionó por ahí que el periodismo es un oficio tan delicado, pero tan delicado, que no debería estar en manos de periodistas, pero lo está. Y lo que podríamos concluir aquí en Ruta 44 es lo siguiente. Tal vez el Estado tiene que garantizar precisamente el ejercicio periodístico este gremio con todas sus imperfecciones que tenga. Y también en el caso de los periodistas, yo creo que el código de ética que los compañeros han planteado aquí sería una buena forma de iniciar este camino y sobre todo no hacer denuncias por hacer cuando haya un crimen, un atentado en contra de un periodista que tenga que ver precisamente con su ejercicio periodístico y no le abar la voz cuando este no sea el caso, porque entonces nos va a ocurrir como la famosa fábula de Pedro y el Lobo cuando estuvieron gritando que venía el lobo y no venía, porque si seguimos haciendo esto, ¿qué pasará cuando efectivamente llegue el lobo? Gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.